¡Ojo! ¡Ojo, eh! Me esperaba un tiarrón. Me esperaba un tiarrón. Sí, la envergadura es como que nos ha sorprendido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Uda Neostolaza y vengo de Orión y tengo 17 años. ¿17? ¿Y qué vienes a hacer? Soy Arrijasotzaire. Espera, ¿podrías repetir otra vez que no me he despistado? Soy... Arrijasotzaire, levantadora de piedras. En euskera. Arrijasotzaire. Con 17 años. Con 17 años y ese cuerpín. No, no, espectacular. ¿Y con quién has venido aquí esta noche? He venido con mi familia y con mi padre, que es mi entrenador y hoy me va a ayudar. Su padre, entrenador. ¿Por qué te presentas a Got Talent España? Me presento para demostrar que las mujeres también podemos y os lo voy a demostrar con una actuación que nunca ha hecho una mujer. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues nada, diviértete y cuando quieras empieza. Me está llamando. ¿Te está llamando? Pues venga, ve para allá. Ay, que rompe la mesa. No, no lo dejes en la mesa. Ay, give me five. All right. Como si nada. Ha vibrado hasta aquí. Lo ha dejado allí. Oh, ¿qué es eso? Mucha atención porque está poniendo resina para asegurar el movimiento. Va a levantar 88 kilos. Si estáis preguntando, ¿ella cuánto pesa? Ella pesa 60 kilos. Está levantando más que su peso. Bueno, mucho más. Cosa que es muy complicada, ya no por la dificultad de manejar una pieza como esa, sino por lo que implica. Su padre, pendiente de la seguridad del número, sobre todo de su integridad, que todo vaya bien, porque esto no es su fin. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, ahora llega un momento muy dedicado. Yo os voy a pedir silencio porque es el momento más difícil de todo el número, porque lo que va a hacer ahora, ella es la única mujer en el mundo que lo hace. La única. ¡Hala! Va a levantar una piedra de 40 kilos con una sola mano. Y además sin agarre alguno, que todavía lo dificulta más. ¡Gracias! 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 que difícil lo que acaba de hacer 40 kilos con una sola mano yo te digo la única mujer del mundo que lo hace Udane yo cuando voy a la compra pido que me ayuden si traigo un par de botellas de leche o sea no te digo más me parece alucinante y me parece que eres una valiente por muchísimas razones por meterte en un mundo como ese que creo que a día de hoy todavía sigue siendo un mundo muy masculino por meterte y conseguir muchas gracias Udane es que me he quedado flipada de verdad lo que acabas de hacer o sea es increíble lo que más me gusta es que creo que gracias a actuaciones o mujeres como tú vayamos quitando el esto es de hombres y esto es de mujeres y esto es de todos y lo puede hacer tanto mujeres como hombres felicidades no quería preguntarte si has levantado alguna vez más de 88 kilos sin Me record lo hice el año pasado y levante 106 kilos 106 kilos, o sea, que a ti también te puede levantar. El doble, casi, que ella. A mí me has dejado flipado, me ha parecido muy creativo, muy original. Así que enhorabuena. Dani, yo me añado la felicitación de mis compañeras. Has levantado 88 kilos, que es exactamente lo que peso yo. Que te levante. No, es que yo hay días que me cuesta levantarme de la cama. Que llamaría a Saudane para decir, por favor, levántame. No, hay cosas que no se pueden aguantar. Hay cosas que no se aguantan, dile que no. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y lo único que te tengo que decir, aparte de la felicitación a la que ha meñado, es que a nivel de talento, yo siempre pienso que este tipo de números son una gran habilidad, pero no un talento. Gracias por tu mensaje, pero para mí es un no. Vale, gracias. Pues oye, es tu opinión. Si ella no opina lo mismo, yo no le llevaría la contraria. Udane, aún así, siendo una habilidad, como dice Risto, para mí es un sí clarísimo. Muchas gracias. Hayas estado muy hábil. El primer sí. Udane, para mí es un sí. Muchas gracias. Risto dice que no, pero el Durne dice que sí. Sí, sí, no, sí, no, Paula. Es verdad que es más habilidad que talento. Pero la habilidad también es un talento. Para mí es un sí. Muchas gracias. ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? ¿Sí? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No te lo pierdas.